Con la presencia de Tania Heredia de la Guardia, miembro del Buró Provincial del Partido en Granma y otras autoridades políticas y estudiantiles, se realizó el acto de ingreso a la FEN de 1.023 estudiantes de primer año que cursarán las carreras de enfermería y vigilancia y lucha antivectorial. Una representación de estudiantes protagonizaron la ceremonia en la Facultad de Ciencias Médicas del costero municipio de Manzanillo. Con la entrega de la bandera que simboliza toda la historia de sacrificio de la organización, se hizo también el juramento público de los compromisos estudiantiles de los nuevos ingresos que en lo adelante cursarán carreras técnicas de la salud. Como homenaje a los 53 años de fundada la FEN en nuestro país, igual número de estudiantes plasmaron la firma que los integra a la organización más conscientes y responsables ante la patria. En las palabras centrales de la ceremonia, el presidente de la FEN en la provincia destacó cuánto crece la organización de esta nueva generación de estudiantes. En tiempos donde los desafíos son múltiples y complejos, es necesario que nosotros, los estudiantes, asumamos un papel activo en la construcción del futuro que deseamos y por ende nos corresponde. Hoy más que nunca, Cuba necesita de jóvenes comprometidos, críticos y creativos que aporten y contribuyan a hacer de Cuba el socialismo y la revolución la que queremos y necesitamos en los tiempos que corren. La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media juega un papel primordial para nuestra juventud y partido comunista. William Sánchez y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.